La idea de este video es poder replicar esta imagen que saque de internet de un soporte en vista isométrica con las medidas en milímetros. Antes de empezar a modelar en fusión 360 hay que observar qué figuras geométricas están en este soporte. En la parte superior podemos observar que hay un tubo, ya que aquí hay una perforación, aunque no dice si esta perforación es pasante a toda la figura de la base. Y acá tenemos la base, que en este caso es un prisma rectangular con medidas de 60 a 60 por 32. Entonces la lógica sería empezar a trabajar por la base en el fusión 360. Lo primero debemos crear un sketch asociando este plano con la vista superior. Entonces marco el plano, después en la paleta crear de sketch voy a rectángulo, marco la última alternativa que es rectángulo central, marco el centro. Pincho y arrastro y se crea un rectángulo con unas medidas, en este caso yo lo voy a, con la letra D voy a acotar de 121. Yo voy a pinchar la dimensión y en este caso es 60. Lo mismo tiene que pasar con este sector. Y como es la misma medida, marco la primera, aparece un D1 que es una letra de referencia. Aquí tenemos el sketch de la base, terminamos el sketch y ahora debemos generar una altura, que en este caso son 32 milímetros. Entonces con la letra E, marco el área, aparece una flecha, muevo la flecha, acá colocamos 32. Ahí tendríamos la base de este prisma rectangular. Ahora la lógica podría ser trabajar con las ranuras que están acá, pero yo voy a trabajar con el tubo. Entonces voy a crear un sketch sobre la parte superior de la base. Marcamos circunferencia al centro, 35 milímetros de diámetro exterior. Y ahora acá hay 20 milímetros del diámetro interior. Entonces marcamos 20. Teniendo estas dos geometrías, termino el sketch. Aquí aparece una corona circular. Entonces extruir, marco la corona circular. Y en este caso tenemos que saber la distancia, que son 96 menos 32, que serían 64. Ahí tendríamos nuestro tubo en la parte superior. Para terminar tenemos que hacer los dos ranurados que aparecen acá, que tampoco indica si son pasantes. Entonces vamos a crear nuevamente un sketch en esta cara. Vamos a trabajar con el 18. Y acá con la letra L, marco el centro. Marco nueve. Nuevamente con la letra L. La altura serían 20. Hacia la izquierda serían 18. Y hacia abajo, en forma ortogonal. En este caso está pasante. Marco la distancia de 20. Ahora termino el sketch. Aquí se pueden distinguir dos áreas. Cuando se marcan estas dos áreas, yo también podría trabajar con una instrucción en esta área que estoy marcando acá. Pero lo que necesitamos es esta área. Entonces con la letra E, marco el área pequeña. Con la flecha arrastro, cortando. Ahí se puede ver la palabra cut. Y ok. Ahí está el ranurado pasante de la pieza. Ahora tenemos que hacer lo mismo en esta cara. Bueno, aquí ya tenemos el soporte terminado con las medidas referenciales que están acá. Ahora, si yo quisiera cambiar o modificar una geometría sobre este soporte. Esto funciona a través de esta línea de tiempo que indica todas las operaciones que nosotros hemos realizado. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la altura del tubo. Ahí se puede ver que se está resaltando. Botón derecho. Edito la operación. Lo podría achicar. Lo podría agrandar. Acá podríamos, no es cierto, colocar la medida respectiva. En este caso 90. Ok. Ahora, si también yo quisiera cambiar las dimensiones de los diámetros exterior o interior. En este caso, es el sketch que estoy marcando. Botón derecho. Edito el sketch. Aquí 35. Yo podría colocar 40. Entonces, al marcar 40, automáticamente se hace la actualización del modelo 3D. Ahí se puede ver que ya la diferencia aquí es mucho más grande que acá. Ahora, para terminar este modelo, se puede distinguir que al momento de crear una geometría y es un volumen, está guardado en la carpeta de body. Entonces, usted abre la pestaña que está acá y lo deben transformar a componente. Entonces, al momento de transformar en componente, uno podría crear a futuro ensamble, ensambles compuestos, ensambles simples, etc. Hace una simulación de esfuerzo o de carga, etc. Siempre tiene que emigrarse de body a ensamble. Bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.